Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar, el que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda juambra. Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar, el que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda juambra. El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda juambra. Tú dices que no me quieres, tú dices que no me quieres, solo por verme llorar, solo por verme llorar, linda juambra. Solo por verme llorar, solo por verme llorar, linda juambra. Viviendo lo más molesto, viviendo lo más molesto, Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar, linda juambra. Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar, linda juambra. Y cuando pases por el panteón, y cuando pases por el panteón, viendo mis huesos te has de acordar, viendo mis huesos te has de acordar, linda juambra. Música